Si Dios mío, gracias Padre, que ahora somos felices, porque pronto iremos a besar contigo Viene a mi mente el fatal recuerdo de aquellos días Cuando mi vida vagaba lejos de mi Señor Muchos engaños y sin sabores, falsa alegría Cuando vivía lejos de Cristo, lejos de Dios Ahora soy feliz en Él Y no deseo regresar Los años que sin Dios pagué No las quiero ni recordar Yo quiero serle siempre fiel Pues grande salvación me da Si sé que reinaré con Él Después de la resurrección Viene a mi mente el fatal recuerdo de aquellos días Cuando mi vida vagaba lejos de mi Señor Muchos engaños y sin sabores, falsa alegría Cuando vivía lejos de Cristo, lejos de Dios Ahora soy feliz en Él Y no deseo regresar Los años que sin Dios pagué Los años que sin Dios pagué Después de la resurrección Después de la resurrección Música 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 Gracias.